Pues tenemos la confirmación que viene durante el día sábado, que es la inauguración y la sesión que tendrán los presidentes en las horas de la tarde. Desconozco la agenda que tengan, no hay una reunión prevista, una reunión bilateral con el presidente Santos y tenemos entendido que no va a quedarse esa noche en Cartagena, sino que saldrá ese mismo día. ¿Qué va a pasar con el tema de la firma del documento final si el presidente venezolano no va a estar? Bueno, pero va a dejar a su canciller quien podrá firmar en caso de que tengamos documento el día domingo. Si lo tenemos antes, pues se podrá firmar el día sábado. Si no lo tenemos el día domingo, el canciller Maduro lo podrá hacer. Buenas tardes, señora canciller. María Camila Morales, Latinoamérica Hoy. Quisiera saber el tema de las drogas, a qué hora y dónde los jefes de Estado y de gobierno lo van a tratar y si hace parte de la agenda oficial de la cumbre. El tema de drogas, ¿no? Sí, sí. Bueno, varios presidentes han manifestado su interés de tocar el tema de drogas. Muy seguramente los presidentes centroamericanos serán como los primeros. Hay una reunión inclusive del sistema de integración centroamericano, SICA, el día sábado en la mañana. Ellos se van a reunir y han invitado al presidente de Colombia, al presidente de México. Y estamos simplemente viendo en qué momento se hará. De pronto el domingo, en el momento del retiro, donde los presidentes están solos. Ese sea el tema, depende de lo que los presidentes, en qué momento lo quieran plantear. Ministra, Iscar Blanco, de La Voz de América. ¿Qué tan importante es que el presidente Obama haya adelantado la visita a Colombia? Pues yo creo que, digamos, adelantar, pues se está llegando el viernes en la noche para participar en la recepción que está haciendo el presidente Santos. Yo creo que, pues bueno, bueno, porque va a estar en toda la cumbre desde el momento que se inicia el viernes con esa recepción que el presidente Santos le hace a todas las delegaciones. Así que, pues, estamos muy contentos que el presidente Obama participe a lo largo de los dos días de cumbre. Ministra, tiene que ver con el tema de Malvinas. ¿Qué va a pasar? ¿Se ha tomado la decisión ya de hablarlo dentro de la cumbre? Y una segunda pregunta que tiene que ver con todo el tema de la comitiva. Finalmente, por ejemplo, los embajadores de Colombia en los países que también van a ser otras bilaterales no van a venir, solamente van a venir Brasil y Estados Unidos. Confirmarme si eso es así y por qué no vienen los otros embajadores. ¿Es por tema de presupuesto? ¿Quieren ahorrar o qué pasa? El tema de las Malvinas, pues, se va a tratar. Fue un tema que ya lo llevaron al nivel técnico y seguramente lo veremos los cancilleres el día jueves, que tenemos reunión el jueves en la tarde. Y si la presidenta Cristina lo lleva a la reunión presidencial, pues, también se tocará el tema de Malvinas en la reunión presidencial. De los embajadores que van a estar, son los dos embajadores con los cuales tenemos bilaterales en los países donde ellos están representados. Uno es Estados Unidos y el otro es Brasil. La doctora María Elvira Pombo y el doctor Gabriel Silva estarán acá para esas dos bilaterales. Y tomamos la decisión porque ahí, la verdad, le tengo que decir que hay tal cantidad de gente, ya los países tienen enlaces, que pensamos que más participantes por parte de nosotros era ya mucho. Así que tomé la decisión de que los embajadores no vinieran. No, platica, mírenlo, platica. Aquí no se ha notado pobreza, ¿o no? ¿No le parece que ha sido impresionante todo lo que hemos montado? No, no. Realmente porque cuando usted, si la idea era traerlos para que se hicieran un poco cargo de los presidentes donde ellos están representados. Pero cada presidente también tiene una delegación de tal tamaño y es tal la cantidad de gente que los, que se mueve con ellos, pues, que tampoco íbamos a hacer una gran diferencia si los traíamos. Esa fue la decisión. Muchachos, vamos a hacer cuatro preguntas más para poder salir. Bueno. ¿Saben qué me pasa? Es que no estoy oyendo muy bien en ese micrófono o ya estoy sorda. ¿Sí? ¿Algo? ¿Esto será acá o qué esto? Sí. Yo no, yo como que me cuesta trabajo oírlos. Sí. Canciller, buenas tardes. Adberto de Prensa Latina. Es para una precisión, básicamente. Han salido, o sea, informaciones de que sobre el tema Cuba, de que hay organizaciones que radicadas en Miami que van a participar en el foro social, que hay de cierto en esto, o sea, se tiene previsto que van a participar mañana, van a presentar una serie de documentos, videos, y esto salió en varios medios de comunicación, incluso que la Cancillería los había invitado. ¿Esto es real? La Cancillería... ¿Pero qué dijo la Cancillería? ¿Que los habían invitado? Pero, no, la frase con Cancillería la cual. ¿Que la Cancillería habían invitado a estos grupos? No, no hay invitación a ninguna persona cubana, ni al foro social tampoco. O sea, no van a participar, es por fuera del foro, no participan dentro del foro. No, fuera del foro no tengo la menor idea, porque no tengo información de los eventos fuera del foro. En el foro social, no. Gracias. Cancillería, buenas tardes, Juan Carlos Aguirre de NTN24. Le quiero hacer dos preguntas, hablando de platica, hay quienes están criticando en este momento la gran inversión que se ha hecho, pero que para muchos esto va a ser un nuevo saludo a la bandera, donde van a quedar en la teoría, pero no van a ir a la práctica, eso por un lado. Por el otro, hablando ya de la relación o de la asistencia del presidente Chávez, aunque sea por unas horas, de Porfirio Lobo, de Juan Manuel Santos, ¿se podrá hacer una revisión del tratado que permitió devolverle, por qué no, la democracia a Honduras en su momento, la calma, sobre todo en materia de derechos humanos? ¿Se hará una revisión? La pregunta es cuál, que si va a haber reunión con Honduras. Si va a haber una reunión y van a destacar ese acuerdo, si lo van a poder estudiar en algún momento. No, no, no hay previsto y como le digo, desconozco por completo la agenda del presidente Chávez, además de estar presente en los eventos de la cumbre. Habíamos quedado en días pasados con el canciller Maduro, que iríamos él y yo a Honduras, pero no hay ninguna reunión prevista de los presidentes para tocar ese tema. En cuanto a la inversión, obviamente es una inversión grande, pero creemos que, como todo, uno es anfitrión, queremos que todo salga bien, queremos mostrar una Colombia que acoge a sus visitantes y yo creo que esto para la imagen del país y para mostrar la importancia que le damos a la región y a todo el continente, pues como todo, eso es como cuando usted hace una fiesta en su casa, pues tiene sus gastos obviamente, pero también quiere invitar a sus amigos. Vamos con la última pregunta, muchachos. María Ideli Molina, Canal Telepalmar, Telmex, Palmira Valle del Cauca. El tema aquí, la reivindicación del tema mujer dentro de la cumbre, vemos también cómo se ha vinculado, por ejemplo, el ESMAD con su grupo de mujeres, cómo las mujeres usamos un papel importante aquí, pero también la agenda de las primeras damas que tratan los temas sociales de los países. Hablemos un poco de ese aspecto. Mire, hay otro evento sobre el tema de género y es la secretaria de Estado Hillary Clinton y el Banco Interamericano de Desarrollo el día viernes a las 4 de la tarde en el Hotel Santa Teresa. Yo voy a estar presente, va a estar presente la canciller Patricia Espinosa de México con mujeres emprendedoras, de pymes, va a estar el presidente de Walmart de cómo la importancia de apoyar a la mujer emprendedora. Las primeras damas igualmente van a estar en algunos temas sociales que la primera dama les quiere mostrar. Y yo creo que, pues, en general, si usted mira además la presencia femenina y es inmensamente grande, que creo que eso sin necesidad de que hagamos un evento es el mensaje, lo importante que es el tema de mujer para Colombia. Muchachos, muchísimas gracias. Chao, Edu. Vamos a seguir recorriendo. Chao, muchachos.